A las adversidades que te ha puesto la vida en tu salud, has seguido adelante y ahora más que nunca, contanos cómo fue ese momento cuando sucedió todo esto del brazo, cuando descubrieron la bacteria y el médico te dijo que no había esperanza de vida. La verdad que fue muy rápido, yo sentí los síntomas un martes, el jueves pedí ir a la clínica y el domingo ya yo no estaba con brazos, porque, y eso no fue una decisión mía, la verdad, fue de la familia, porque no habían salido los exámenes de qué infección tenía y ya tenía gangrena, ya estaba llegando al corazón y una vez llega al corazón y es definitiva. Entonces, hubo un momento de pedir la palabra al Señor, mi hermana Sandra, ella predica para Dios y es católica, todos en la casa somos católicos y bueno, ella pidió la palabra a través de otra persona, Ricky Peckman, y él le dio la palabra al Señor que era la leyenda de Lázaro, Lázaro, Dios lo levantó de las muertes. Claro que sí. Hay una frase muy hermosa que dijiste en una entrevista que hiciste en varios medios, ¿puedes recordarnos esa frase? No sé cuál es la... Yo no le tengo que perdonar a mí. Ah, no, claro, es que muchas personas me dicen, ¿cómo te sentí con relación a eso, digamos, no? Yo tengo que vivir, yo tengo la fe, yo tengo que vivir de acuerdo a la esperanza de la palabra de Dios y el acto. Dios me mandó a mí una persona sana y bueno, con el transcurrir de la vida, uno se va llenando de enfermedades, pero yo no le, no le, no le, no le, nada en contra de Dios ni, 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 ni reclamo porque estas cosas vienen cuando Dios te hace y no hay nada que preguntarle ni que culparlo a él o por qué me lo quitaste, Dios. Tenemos a nuestros colegas en la ciudad de La Paz, perdón. Chicos, adelante, en este momento Gastón nos está escuchando para cualquier consulta. Muchas gracias, Elton. ¿Cómo estás, Gastón? Te mandamos un abrazo desde la ciudad de La Paz, todo nuestro cariño. Gracias por abrir tu corazón, gracias por darnos estas palabras y sobre todo por contarnos tu experiencia. Como decías, tal vez muchas personas están atravesando por momentos difíciles, depresión y no aceptan las cosas que pasan. Cuéntanos un poco acerca de cómo cambió tu visión de vida después de esta enfermedad. La verdad que yo he vuelto a hacer todas mis oraciones diarias a Dios, a mis agradecimientos más que todo. Y lo único que le pido día a día es, bueno, esperanza y que me ayuda en llevar el día. Ahora vivo día a día, pero también las cosas que le pido es que no me mande o que no me haga pasar por la prueba de la, ¿cómo se llama? Depresión. Yo sé que la depresión viene del otro lado del Señor y es difícil salir. Entonces yo le pido al Señor que no me, no me, no me, no me dé la, la depresión. Entonces con eso estoy aprendiendo recién a evaluar. Después de seis, siete meses recién estoy sintiendo la ausencia, la necesidad, la falta de ese miembro. Pero estamos en recuperación. No te digo que mi deseo y mi esperanza de volver al día a día es mayor que la espera de estar sentado recuperándome. Para mí la recuperación y todas las cosas que me han pasado es volver a la normalidad. Y mi normalidad es el trabajo. Entonces eso me da fuerza, eso me da ganas de vivir, ganas de cumplirle a la gente, ¿no? Entonces, este, nada, estoy recuperándome y estoy tratando de adaptarme a mi nueva realidad.